Reynosa es facilidades para el desarrollo y crecimiento de nuevas empresas. Reynosa es hospedaje de clase mundial. Reynosa es cabrito, carne asada, tacos, frijoles a la charra. Reynosa es empleo para todos y seguridad para nuestras familias. Reynosa es joven, dinámica y entusiasta. Reynosa es un excelente lugar para estudiar y prepararte académicamente. Reynosa es fiesta, pachanga, diversión, reventón. Reynosa es buena onda. El alcalde de Reynosa promete apoyar a campesinos que ayer protestaron ante la zagarpa. El presidente de la Liga Mexicana del Béisbol visita el Estadio Broncos para supervisar el avance de las obras. El Instituto para la Vivienda condonará deudos en apoyo de la economía familiar. Ricardo Antonio Lavolpes, el nuevo director técnico del Atlas. Y en los espectáculos, la tercera entrega de las Crónicas de Narnia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a HCN La Verdad Sin Reserva. Hoy es viernes 30 de enero y los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Luis Orlando Sánchez. Gracias por acompañarnos. El alcalde Óscar Lúber Gutiérrez se comprometió a que el Ayuntamiento de Reynosa apoyará a los campesinos que tienen problemas con los altos costos del diésel. El sector campesino es una de las prioridades en los programas de apoyos directos del Ayuntamiento que se atienden a través de la Dirección de Fomento Agropecuario y del regidor Hilario Barrera Martínez, quien representa a los agricultores en el Cabildo de Reynosa. El alcalde de este municipio, Óscar Lúber Gutiérrez, señaló que apoyará el problema que actualmente enfrentan los campesinos de la región ante el incremento al precio del diésel. Hay una gran preocupación por el sector primario, el sector agropecuario, pesquero del país. El anuncio que se hizo en particular sobre el diésel el día de ayer, pues no es una disminución, es que va a subir de manera menor, o sea, en vez de a 20 por ciento, 5. Yo creo que la gente esperaba, no nada más que se congelara el precio o que se disminuyera el precio que se percibe por parte del sector campesino, que es muy alto. Entonces creo que la demanda de los pesqueros, de los agricultores, hay que atenderla. Son tiempos muy difíciles y yo creo que hay que escuchar y conocer bien sus argumentos. El mandatario municipal manifestó que buscará el apoyo de las autoridades, tanto estatales como federales, para que atiendan las demandas y escuchen los argumentos de quienes trabajan la tierra. Con imágenes de Jesús Martínez para HCN, Verónica Cruz. Plinio Escalante, presidente de la Liga Mexicana del Béisbol, estuvo en esta ciudad para constatar los avances de la remodelación del Estadio de los Broncos. El día de ayer, el presidente de la Liga Mexicana del Béisbol, Plinio Escalante, estuvo de visita en Reynosa y presenció los trabajos de remodelación que se están realizando en el Parque Adolfo López Mateos, mismos que deben de estar concluidos antes de que inicie la temporada de béisbol. En el lugar también estuvo presente el alcalde Óscar Luber Gutiérrez, a quien le hizo algunas observaciones del lugar, con el propósito de que este espacio deportivo esté al nivel de sus similares localizados en el resto del país. Pero vamos por un muy buen tiempo y estamos en un buen momento para lo que les estamos pidiendo de mejoras en algunos lugares. ¿Qué tipo de mejoras están? Por ejemplo, la que comentaba yo de la amplitud de los vestidores del equipo visitante. Tiene que hacer un vestidor muy pequeño, un número mínimo de lockers, 40 lockers que debe tener cada lockout, una oficina para el manager, un masaje bien amplio y con mesas adecuadas. Destacó que Reynosa siempre ha sido béisbolera, por lo que no duda que durante la temporada se podrá reunir cerca de cuatro o cinco mil asistentes en cada partido. En lo personal tengo mucha confianza, es una plaza béisbolera de muchos años en el béisbol. Yo creo que Reynosa, con un poquito de ayuda para habilidad de la oficina y un poco de suerte, pueda mejorar el equipo. Y yo pienso que teniendo un equipo competitivo, Reynosa asegura una asistencia promedio de cuatro a cinco mil asistentes por juego. Por su parte, el presidente municipal de Reynosa, Óscar Luber Gutiérrez, dijo estar contento por la visita de Plinio Escalante, pero sobre todo por las recomendaciones dadas, ya que con ellos se podrá contar con un estadio en toda la extensión de la palabra. Hoy nos viene a hacer y nos da mucho gusto que así sea, algunas precisiones del área de prensa, de transmisiones, de algunos servicios que se han tomado nota por parte del equipo y del municipio, porque somos los dueños del estadio. Con el ánimo de, estamos en trabajos y en tiempo de hacer los pequeños ajustes que ellos nos han orientado y solicitado a hacer, que lo vamos a hacer con mucho gusto. Con imágenes de Daniel Orozco e información de Luis Orlando Sánchez, para HCN informó Patricia Ochoa.